En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios que se mueva todas las cosas, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. En este día lunes, en las vísperas de comenzar el mes de María, pedimos por infestación de la Madre de Jesús, no escandalizar a los pequeños. El pecado de escándalo consiste precisamente en que la conducta imprudente, muchas veces para nosotros normal, natural, puede hacer perder la fe, puede desenfocar el seguimiento de Dios a aquellos que por su fragilidad pudieran sucumbir a causa de un testimonio imprudente, de una palabra dicha a la loca, de un gesto que no mide sus consecuencias. Pedimos en el Señor cuidar nuestras conductas, nuestros lenguajes, mirando especialmente a aquellos que son más frágiles en nuestro entorno, para con los cuales esa conducta, ese mensaje, pudiera ser tremendamente inapropiado. Que el Señor nos haga humildes y discretos, sencillos y empáticos, al modo de María, para saber cuidarnos, y así que nuestro testimonio de vida, lejos de escandalizar a nadie, sea edificante, sea un espaldarazo al seguimiento de Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!